Otra vez el número de niños. ¿Cero tenían cuántos? ¿Un niño tenían? Muy bien. ¿Cómo calculo la mediana? Antes hemos visto que tenemos que poner los números todos seguidos en orden. 6 ceros, 7 unos, 3 dos, 3 tres y un cuatro. Y para calcular la mediana, lo que hacíamos es ver cuántos números hay. Hay 20. Eso es n. Pues para calcular la mediana se divide n entre 2. Y hay que irse. Esto indica la posición que hay que buscar. Para la mediana, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí. Entonces, como no es un número de números impar, es par. Hay que coger estos dos para calcular la mediana. Se suman y se dividen entre 2. Y la mediana es 1. La mediana es el que deja la mitad a la mitad de la población. 10 por aquí y 10 por aquí. El número que está en medio. 10 y yo. Y siempre se suman. 1, 2, 3. Los que hayan medio se suman y se dividen entre 2. Ahora, primer cuartil. El primer cuartil es el que deja por debajo el 25%. Si en S20 se divide entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque un cuarto es 0.25, que es el 25%. Y el 5 es la posición. Entonces, me vengo aquí y cuento. 1, 2, 3, 4 y 5. Me pasa lo mismo, que me quedo en la mitad. Sumo los dos. Y lo divido entre 2. Digo la mediana. El primer cuartil, que se representa como Q1, es 0. 5 es la posición. Q1 es 0. Y luego el tercer cuartil, que se representa como Q3, es el que deja por debajo a los de la población al 75%. 3 cuartos es 0.75, que es el 65%. Entonces, se hace 3n partido 4. Que en este caso sería 60 partido 4, que es 15. Esta es la posición que hay que buscar en la lista de números. La lista de números sería hasta el 15. 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Habría que coger estos dos, porque el 15 estaría aquí. Y el cuartil 3 sería 2 más 2 partido 2. ¿Cómo hago el diagrama de caja y bigotes? ¿Cómo hago el diagrama de caja y bigotes? Fasi-fasi. Hago una línea y pongo desde el más pequeño, que es 0, hasta el más grande, que es 4. 1, 2, 3 y 4. Y ahora cojo. Y pongo una línea en la mediana. La mediana es 1. Pues hago una línea. Y hago una caja hasta el primer cuartil. Y otra caja hasta el tercer cuartil. Y luego relleno con una línea, que es el bigote, hasta el último que haya. Aquí no hay más. Si hubiera más, tendría que hacer un bigote hasta aquí. Pero no hay más. ¿Vale? ¿El qué? Y haces una línea y pones aquí los valores que puede tener. ¿Vale? La mediana es 1. ¿Sí o no? Pues haces una raya aquí en el 1. El primer cuartil es 0, otra raya en el 0. Y el tercer cuartil es 2, otra raya en el 2. Y haces una caja. Y luego el resto lo rellenas con una línea hasta el final. Y esta también, pero es que si hubiera más aquí, pues haría otro bigote. Pero esta tiene un lado del bigote nada más. Esta forma de representar te indica que casi todo está aquí. La mayoría de la gente tiene entre 0 y 2 niños, lo cual es cierto. ¿Vale? 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 Gracias.